Hey, oh, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir No quieras salir Hey, pero tranqui Tranqui, tranqui Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Queda el fin de Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Queda el fin de Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Me aniquile, quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea No piensa en la gente No es como yo, a ella Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Me contesta un milagro Uff Y si me mira que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo Que sería tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba ¿Qué? Anda con un combo porque opaca a las amigas ¿Qué? Asesina ¿Qué? Me hace mal mal Si la veo ¿Qué? Llamo a 911 Porque si sé Que verla me duele y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Alguien traiga Alguien traigo un médico rápido Que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Ey O be on the drums On the drums On the drums Paulo Londra Big Lea Los mayores The Crystal Man Leones con flow O be on the drums Tranquilo ¿Qué me queda dónde? Hacer tango Ey Cansados de hacer todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya Vas volando a algún lugar Sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar A solas contigo Mi amor Eres tú Mi atardecer Y también mi despertar Ven y asfixiame de ti Enséñame a soñar A solas y a la madre Enséñame a soñar A solas y a la madre A solas y a la madre A solas y a la madre Conte Misión Misión Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.